Y que pedo papayines como están, pero que maravilla yo soy el Xavi de un nuevo gameplay Efectivamente señores y el dia de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de PES 2016 Efectivamente o bueno como todo mundo lo conocemos como PES 16 Efectivamente señores y bueno lo que pasa es que el dia de hoy me lo se están preguntando El porque traigo lo que es este tipo de gameplays comentados Y pues bueno la situación del dia de hoy de este tipo de gameplay Es nada mas y nada menos porque precisamente tenia muchas ganas de grabar lo que era un juego de PES 2016 O PES 16 Entonces bueno este es mi primer partido en linea papayines este es mi primer partido en linea Ahi como pudieron ver lo que era una buena intervencion de mi defensa Como pudieron ver lo que es una buena intervencion en mi defensa Ahi que casi me esclavaban un gol y ahi llego la super barrida papayines La barrida salvadora pero aqui de engaña nos han anotado lo que es un maldito gol papayines Nos han anotado lo que es un maldito gol pero bueno este es un gameplay comentado Y como ya les habia comentado Ahi? Como? Ok bueno este es un gameplay comentado papayines Y bueno porque la razon de un gameplay comentado Bueno porque como ya les habia yo mencionado Este es mi primer partido en linea Y la verdad es que hay una gran diferencia super abismal papayines Super abismal en lo que es en cuestión De lo que es este Un partido frente a la computadora A lo que es un partido ya con alguien que realmente piensa Como hacer jugadas y como meterte un gol Vaya no? Asi de que pues bueno Entonces este es mi primer partido en linea Ahi pinche cagón vean Ahi casi me meto un pinche pase filtrado Y se hubiera ido La verdad es que se me hace un poquito de gator Vean ahi mi jugador carajo No lo puedo creer papayines No lo puedo creer Vean ahi mi pinche jugador como se le fue a pasar Este bueno pues este Esta persona con la que esta jugando en linea Obviamente pues es una persona X No la conozco Y pues bueno La verdad es que se me hace un poquito así como que de gator Es el tener que escoger al Real Madrid Entonces pero pues bueno En fin eso no es así como que un pretexto Del porque haya perdido Pero déjenme comentarles cuidado Ahi con mi compañero Vean nada mas Vean ahi mis jugadores Veanlos La verdad papayines es que la Esta esta muy complicado el jugar Este ya sea bien lo que es en linea A lo que es bueno La verdad es que esta complicado jugar en linea Porque bueno Cuando tu juegas en linea Aquí te pregunta que si quieres ayuda en los pases Vean ahi Oh Estuvo cerca y eso Pero bueno Entonces este Como les comentaba Se me fue de repente el pedo Como les comentaba Ahi vamos a mandar el pase Y Pum Ahí esta lo que es el despeje De nuestro buen portero papayines Entonces bueno La cuestión de esto Es de que por ejemplo Cuando tu empiezas lo que es un partido Se te dice que si quieres ayuda de los pases La verdad es que yo no me había dado cuenta de eso Que si quieres ayuda Vean nada mas Vean nada mas Carajo Carajo Vean ahi Pues me escuché No papayines es que la neta Esto Eso no No tiene La verdad es que no No tiene perdón papayines La verdad es que no tiene perdón Ahí de nuevo Pum En lo que es el El despeje Y pues bueno Entonces bueno Cuando tú empiezas a jugar en linea Te pregunta que si quieres una ayuda En cuestión de los pases Yo la verdad es que no sabía No me di cuenta Y lo dejé así Que no quería lo que era la ayuda Entonces ya estamos jugando Pues la verdad es que estaba súper cabrón Ahí va mi jugador Mi jugador Tírale Tírale Gol De Xavi De Xavi Papayines De Xavi Bueno obviamente no fue mi gol Obviamente Obviamente no fue mi gol Fue del atletico de madre Pero tú a la una Tema papayines Y algo que me molestaba Es que este hijo de su pinche madre No dejaba las repeticiones Entonces precisamente Como no dejaba las repeticiones Les dije yo tampoco Voy a dejar sus repeticiones Obviamente Así de que pues bueno La cuestión es de que Está un poquito más complicado Manejar lo que son los jugadores Papayines La verdad es que Está un poquito más complicado Manejar los jugadores Porque ahorita En algún momento van a ver Como en uno de los pases Que hago En uno de los pases Que hago Quiero yo agarrar el balón Con el pecho Y mi jugador Se va de filo O bueno no sé si ya pasó La verdad es que no lo sé Creo que no ha pasado Pero mi jugador se va de filo Y yo así de No mames cabrón Como fue posible eso Pero bueno La cuestión es de que El partido la verdad Estuvo súper intenso La verdad es que Se te empiezan así como Que a temblar las manos Porque dices Cuatro de su pinche madre Y nada más Si quieres manejar Al pinche jugador Y la verdad es que Está súper complicado Pero bueno Eso ya lo aprendí Papayines Así es de que Para la próxima Así es de que Para el próximo partido Que juegue en línea Que de hecho estoy pensando Bueno la verdad es que Me quiere Miren nada más Miren nada más Ay ahí la barrida Salvadora Papayines Ahí la barrida salvadora Entonces La verdad es que Estoy pensando en meterme Así como en un tipo Torneo online Para ver este Bueno Multijugador Para ver que tal nos va Cuidado con el tiro de esquina Cuidado con el tiro de esquina Papayines Ahí perfecto La defensa Ha sacado lo que es el balón Así es de que Pues bueno La verdad es que Como les comento La verdad es que Si está un poquito más complicado Jugar ya en línea Porque obviamente Ya es un güey Que ya sabe Cómo vas a pasar el balón Qué es lo que vas a hacer Etcétera Etcétera Entonces Papayines La verdad es que Este güey me adivinaba Lo que eran los pases A donde yo los mandaba Porque yo estoy acostumbrado A jugar Con lo que es la computadora Porque la computadora Realmente no sabe A dónde vas a mandar Lo que es el pase Entonces Ahí es otro pinche tiro de esquina Vale madre Papayines Ahí es otro pinche tiro de esquina Sobre este güey Del Real Madrid Y No pasó nada Ahí la defensa Bien atenta A la defensa Papayines Entonces La verdad es que Es un juego Que está muy muy chido La verdad me dieron Una pinche Una super arrastrada La neta Me dieron una pinche arrastrada Papayines Pero la neta Me defendí La neta Me defendí Digo O sea Tampoco no jugué tan mal Tampoco no jugué tan mal O sea La verdad es que Me defendí Una buena Una buena defensa Un buen ataque También le metí acá Unos tirulos Y pues bueno Ya saben Cómo es este pera ¿No? Así de que Oh demonios Últimamente Es que saben Que papayines Es que me quiere dar gripa De hecho Cuidado Miren nada más Vean nada más Mi jugador Qué pedo Vean nada más Papayines Cómo está ahí Mi jugador O sea Realmente no hizo Mi madre Si ustedes Que pueden ver el video Pongan la maldita Repetición Y mi jugador No hizo Mi madre Papayines Así de que Pues bueno La verdad es que Este hombre Estaba dando Unas cuches Pero una retromadriza Papayines Que la neta Neta Que ya nada más De medio Que me diera coraje Hasta me cagaba De risa De que cómo Me metían los goles Y que mis jugadores Estaban bien pendejos Pero bueno Aquí la cuestión Es de que El chavo La neta Hay que saberlo Aceptar Y el chavo La neta Juega chido Son esos güeyes Que a lo mejor Se la pasan jugando Este videojuego Y la neta Yo antes Anteriormente Yo siempre privado También en este tipo De videojuegos Pero después De un tiempo Vean nada más Vean nada más Vean nada más Entonces ya Después de un tiempo Lo dejé de jugar Obviamente No es que Es la práctica Y pues también Obviamente Tampoco no es jugar Así este Obviamente No es jugar lo mismo Porque jugaba Yo antes jugaba Con mis amigos Pero obviamente Ya saben que Y ya después De un reto Se casan Se juntan Tienen hijos Y vale madre el pedo Entonces vean nada más Vean nada más Mi jugador ¿Cómo pierde el balón ahí? Ay ¿Cómo es posible señal? Entonces bueno Lo dejé de jugar Dejé de jugar Con mis compitas Y pues bueno Miren nada más Miren nada más Ay mira nada más Papay Casi nos metemos Gol papay Casi nos metemos Un cuche gol ahí Entonces bueno Dejé de jugar Con mis compitas Obviamente pierdes La práctica No es igual Jugar con la computadora Jugar ya con una persona O ya se viene Con tus amigos Vaya ¿No? Porque tus amigos Obviamente También juegan diferente Así es de que Bueno Miren nada más Vean ahí Vean La neta fue sin querer Vean ese pinche gol Cabrón Vean ese pinche gol Pedorro Güey Que pedo No lo puedo creer Papay No lo puedo creer Y vean Llevamos 4-1 La verdad es que Me estaba metiendo Una pinche putiza Que la neta ya se me estaba dando Es como que Ganas de ser No mames Güey Que pinche mal pedo Pero pues bueno A ver Vamos a continuar Con lo que es El segundo tiempo Papayines Así de que Pues bueno No se me despegue ¿Vale? Ok Papayines Bueno Pues continuamos Con lo que es El segundo tiempo De lo que es Este videojuego Bueno De este partido Del Atlético de Madrid Contra Real Madrid Papayines Así de que Bueno La verdad es que Nos estaba dando Una pinche madresa Este güey Pero bueno Ni pudo Tampoco me daba Por vencidos Querían seguir anotando Lo que eran goles Así de que Bueno Como que mi equipo Se puso un poquito Las pilas La verdad es que Si está súper complicado Manejar los jugadores Sin la ayuda Papayines Vean ahí El Superchave No da lo que es Un pase filtrado Manda ahí Lo que es el centro Y no pasa nada No pasa nada Pero en un momento Le anotamos Lo que es La pendejita Uy Papayines Y le voy a enseñar Cuál es la pendejita Papayines Ahora le voy a enseñar Cuál es la pendejita Ahí ese güey me la da Y bueno Ahí estamos de borrar Ahí ya lo quitamos Y ahí ya no pude hacer nada Carajo Ahí entró Lo que es la defensa Pero con mi pedo Así es este pedo Entonces bueno Yo repito lo que es El balón Parece que Mis milagros Salían puestas Lo que eran las pilas Y la pendejita La pendejita Papá Del pinche Chavi Papayines Del pinche Chavi La huevo chinga Y bueno Ustedes se le preguntan ¿Por qué le llamo La pendejita? Bueno Es la pendejita Porque es un pinche disparo Pedorro Es un disparo Super lentísimo Raso Este Y pues bueno La verdad es que Cuando tú realizas Ese tipo de disparos El balón va demasiado 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 espacio Entonces pues bueno La verdad es que Vea papayines Ya no me duró mucho El pinche gusto Y cuando nos anota Y bueno Este cabrón O sea No tiene que irle a mi tía Y ese güey Luego me clavaba Lo que era el otro O sea No lo podía creer En serio Y la verdad es que Tampoco puedo creer Que los pinches jugadores Del Del Real Madrid Tampoco puedo creer Que los pinches jugadores De Real Madrid Sean tan rápidos Papayines La verdad es que Yo apenas tocaba el balón Y ese güey ya lo tenía Yo encima Entonces bueno Yo decía Que pedo güey No mames Pero la verdad es que Ese disparo de la pendejita Papayines Mira ahí va otra vez Ahí va otra vez La pendejita Y papayines La salvadora De ese güey En la barrera Que si no hubiera Picado otra vez La pendejita Papayines Pero bueno La pendejita Es porque precisamente Es un disparo Es un disparo Que va muy muy lento Y va obviamente Sobre todo Va muy raso Entonces como el balón Va muy rato Va muy raso Es como cuando dicen Ah no me pete más fuerte Mi abuelita Entonces precisamente Es por eso digo Que la pendejita Porque con un disparo Así tan diminutivo Entra el balón Entra porque entra La verdad Intenta los papayines Y van a ver Que entra Porque entra Así que pues bueno Ahí se acercaba Lo que era este papayín Se acercaba Ahí está Se nos anotaba Lo que era el pinche gol La verdad es que no La verdad O sea Vamos a ver cinco dos Y la verdad es que O sea No tiene ni idea Papayines De cómo se pone El pinche partido El pinche intenso De que no puedes manejar A tus jugadores De que no puedes manejar A los nuevos A tus jugadores Y ahí miren nada más De ese pinche disparo De nuestro buen amigo Jackson Martínez Pinche Jackson Martínez Y miren que antes De empezar con este juego La verdad me eché Varios ahí Me eché otros rounds Obviamente con otras personas No Obviamente no fue en línea Me eché un round ahí Con este Contra la computadora Y ese güey De Jackson Martínez No mames O sea puta güey Era así como que Mi Dios güey Porque notaba Pérez Bueno En el Barcelona Obviamente Bueno El segundo Yo le puse El profesional Era la misma chingadera Ahí viene el Xavi ¡Jálale! ¡Jálale! ¡Mi pedo! ¡Chimba! Ahí teníamos que dispararle Desde afuera del área Casi como precisos Vaya ¿No? Casi casi como Que fueran precisos Entonces ahí me comentaron Que era una pinche falta Y ahí parecía El ámbito de la América La verdad papay Y me parecía El pinche arché El pinche chiquimarco La neta güey No mames Ahí será pinche falta Y no me la marcaron Luego ese hijo de la chingada Me la quita ahí Y ahí la tengo Según yo la recupero Y vean Hago mi pendejada De despejarla Y vean Vean nada más Me la quita Bien fácil Vean nada más Como la tabla Papayime No La verdad es que Me puse el cagando De rico Porque no Yo me hice amamada Vean como ven ahí Papayime Eso no era falta Yo fui al balón Yo fui al balón La verdad es que No mames Pinche cristiano No mames Eso hubiera sido Pinche testigo Y luego vean ahí Papayime Me iba a quedar en el centro Me iba a quedar en el pinche Centro de la portería Y dije Ni madre Me voy a aventar De haber sabido Vean Me hubiera quedado En el pinche centro Me lleva la Que me trajo La verdad es que Lleva a más 6-2 Lleva a más 6-2 Y yo la verdad Ya era así De no mames Ya que paren la masacre Por favor La verdad es que Fue una pinche Derrota infernal Papayime Fue una derrota Infernal Así es de que La verdad es que Es la primera vez Que me hagan Una cierta pinche Arrastrada En un partido Bueno hay que tomar en cuenta Que obviamente Yo no he jugado Lo que es online Papayime Yo no había jugado Lo que era en línea Y la verdad es que Está muy chingón La neta está muy chingón Me sorprendió mucho Me sorprendió mucho El estilo de juego Me sorprendió mucho La manejabilidad De los La manejabilidad La manejabilidad Bueno el pedo Es de que La verdad me sorprendía Lo que era Cómo se podían manejar Los jugadores Prácticamente Así es de que La verdad es que Se pone muy muy chingón Lo que son los partidos En línea La verdad te encuentras Cada pinche jugador Que dices Wow no mames Y ese estuvo Estoy 100% Que ese estuvo relax Papayime Ese 100% Que ese estuvo relax ¿Por qué? Estuvo relax Porque la verdad No me tocó Un güey que te hacía Pinches jugadas Acá chingones Que no te hacía Recortes Que no te hacía Sombreritos O sea que no Que ese pinche papilla La verdad es que Yo he hecho En toda consideración En ese aspecto De que bueno La verdad no me hizo Así mierda Así literal No me hizo mierda Porque bueno La verdad es que Tampoco siento Que no la rifaba mucho Pero obviamente Yo tampoco No sé jugar muy bien Me dan ahí Vean ahí papayime Y vean como no Deja la repetición El hijo de su pinche madre Pero pues bueno Ya íbamos 6-3 Ahí La verdad es que No sentía Que nos recuperábamos Dije Huevo Si no mames Si me trajo otro gol Pero la verdad es que Estaba super pinche Cabrón el pedo Papayime La verdad es que Estaba bien bien Cabrón el pedo No tienen ni idea De como se pone El pedo acá En línea Vean mis mamadas Ahí todo Me duró Pinche gusto Vean Vean cuánto me duró Pinche gusto Papayime Acababa yo de clavarlo Que era mi gol Y de repente Toma la terra 7-3 Entonces poco a poco Iba cayendo la moral Dije No, no Yo no lo voy a alcanzar No voy a ser Bien cabrón Y luego el güey se ponía Bien pinche estúpido Papayime No lo sé La verdad es que Se ponía bien pinche estúpido Porque decía Que pedo este güey No mames La verdad es que Si me costó un chingo De trabajo manejar a los muñecos La verdad es que Me la pasé muy muy chingón En el partido Me la pasé cagándome De la risa Y bueno Se le preguntó Por qué no estoy comentando Realmente no jugando Miren nada más Esa mamá Oh papayime La neta No tiene pinche Perón de Dios La neta No tiene perón de Dios Ven 8-3 Papayime No mames Aquí le meten 8 pinches pirulos Aquí le meten 8 pinches 8 pirulos Calón manches La neta Yo ya estaba Que decía No mames Ya Ya paren la masacre Papayime La neta Estuvo muy muy chingón Lo que es el gol Y mira Miren ese gol Papayime Muy chingón Lo que es Ese gol Y ese güey Se la esperaba La huevo Se mató Los pinches goles Así es que Bueno papayime Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño Gameplay Porque ya va a acabar Lo que es el partido Espero que les haya gustado Y si te gustó Pues bueno Déjame lo que es tu like Y si nos ayudas a compartirlo La verdad Estaría súper agradecido Papayime Y pues bueno Si te gustan Ese tipo de gameplays Pues bueno Que esperas papayime Para suscribirte a mi canal Ya sabes que estaría Mira Súper organizado Súper organizado De emoción Papayime Así es que Pues bueno Espero que se venga Aplausos Y yo me despido Nos vemos En la siguiente Conexión De Xavid Game Cuídense mucho Les den un beso Un súper abrazote Yo soy el Xavid Hasta la próxima Chau chau Siempre es doloroso Perder Contra tu acérrimo Rival No es cual